El Grupo Social y Empresarial de la Defensa es una organización que hace parte del Ministerio de Defensa Nacional, la cual agrupa 18 entidades que apoyan la misión de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Colombia. Cuentan con una amplia oferta de servicios de transporte, servicio al retirado, recreación, vivienda y producción de equipos y elementos de uso militar y civil. Visítanos en www.gc.gov.co